Las pilas macho... Ah, ahí está. Hey, monas a todos y bienvenidos a un nuevo video de LOL. En este caso estamos con Neutron. Hola al Neutron. Buenos días. Neutron se consiguió una skin del juego que la podemos ver todos, de Veigar Barba Gris. Una de mis favoritas. Bastante bonita. Y yo le puse una skin customizada a Maokai de... No me anoté el nombre del que la creó. Está dentro de un mod de LOL, el cual le haré una review. Y voy a dejarlo después en un video, posiblemente sea el próximo video que grabe después de este. Vamos a probar a Maokai Bosque Maléfico, creo que es. Que es una skin parecida a un Maokai de Totem. Yo recién vengo de grabar el primer video de skins. Y esta es la primera skin customizada que pruebo, así que nada. Hay que ver que las cosas salgan bien. Si hay cualquier tipo de lag o cualquier cosa, recuerden que Maokai más o menos me sé defender. Por eso la banderita. Lo que ya perdimos. No sé si es que está demasiado bien hecha la skin o que el tipo está camuflado, ¿sabes? O que está mal hecha la skin. Es que ya no la puedo ver, tú la puedes ver, ¿no? No, sí, ya sé. Creo que está mal hecha la skin. ¿Y tú no puedes hacer tu propia skin? Se ve como un bicho camuflado y que tiene dos ojos en el medio. Sí, la puedo ver, pero pueden estar mal hechas o bien hechas. Creo que es la primer... Sí, porque no sé... Ah, no, no. Creo que está bien hecha porque los ojos están donde tienen que estar los ojos, ¿sabes? Che, yo no era que iba a su port, ¿o qué? Sí, iba a... bueno, sí, que iba a decir. ¿Y la tristana que está chupando? No sé. Dios mío. Bien. Me encanta la skin. Sí, está muy buena. ¿Está chulando? Yo me siento un poquito estafado. Bien, como hecha nadie. ¿Ves por qué se compran las skins? Y ve, 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 me voy a meter. Te quedas con cristal. Sí, sí. Ve que a ti te va más eso. Chicos, me parece que esto está medio bugeadillo, ¿saben? Que es la primera skin que pruebo, customizada, y me parece que la voy a tener que probar antes de grabar, porque esto no... Bueno, no es lo que prometieron. Hay un... Antes de jugar, hay un espidar... Ay, qué linda la palabra espidar... Del juego. Y de lo que puede llegar a ser la skin, que está muy bonita. Bueno. Pues ve bien, a ver qué... Qué onda con la skin. Este sí, estaría bueno... Haberme percatado 20 segundos antes... Del juego, ¿sabes? Porque me invocaron una... Me invocó una... ¡Uy! No, aleja... ¡Alejaos! ¡Alejaos de Tristana! Toma, que te doy un poquito de curación, y tendría que poner un warpa aquí para volverme a teletransportar, por si las cosas se ponen malas. ¿Y tú cómo lo llevas? Ya... Ya, voy a matar. Está bien, esto es a matar o morir... Amigo, Tristana, no te acerques mucho a la torreta, porque donde te agarre ese cuchillito loco... Y te empotre... Mala... Mala decisión. Ahí, buena decisión. No, guarda pike. Chicos, si ven que manqueo o empiezo una jugada media rara, podríamos decirle que tengo una especie de maokai comuflado, ¿sabes? ¡Uy! Porque... Si no hablo mucho es por... Parece... Un maokai hecho de... ¿Viste el traje ese militar? De... Ajá. Ajá, sí. Me cagaron matando. ¿Qué? ¿A mí? Sí, a ti. No, a tu abuela, ¿no te jode? Sí. ¡Jejeje! ¡Venga, Yaco! Y este también. Este también, por si las moscas y me voy, porque yo no compré nada, me la van a poner y me la pusieron. Y no compraste nada. Es lo normal. Sí. Sí, lo normal en mí, ¿eh? Pero ahora vuelvo comprado, ¿sabes? Con un poquito más de defensa, ataque. Con una kill regalada. Y con una kill super regalada. Lo típico de estos videos. Chicos, la kill, guapísima. No sabes lo que está. Creo que está bien, porque tiene lo... No, es que está buggeada. Pero no sé si es que está buggeada, está hecha a posta, ¿sí? No entiendo, no termino de entender. Es un concepto que no me entierra. Ahí está, ¿viste? Sabía que podía... ¿Eh? ¿Tampo? Es un personaje que odio, que está... es un enemigo, mate. Me preocupa porque... Si la Tristana se acerca mucho a... ¿Cómo se llama? A tocar los pelimblengues con el pae que hay de por medio. Es poco lo que puedo hacer para ayudar, ¿sabes? ¿Tienes problemas de payasos, tú? ¿Te tienes miedo de los payasos, macho? No, es que no tengo vida. Ni leía. ¿Y te vienes aquí porque me quieres traer al payaso o porque quieres que te guarde un poquito? No entiendo. Las dos. Ya voy. A mí algo que siempre me llamó la atención es que me parece que los enemigos o no ven cuando yo tiro la ramita o no le prestan atención. Porque ya me pasó varias veces que tiro una ramita y el enemigo se la trae igualmente. Aunque ya no me llamo la ramita, se la vengo. Bueno, Maokai le dice retoños. Y creo que todavía no subí ningún video con Vhagar. Ah, chicos, antes de pedir skins quiero subir los videos con el bicho básico porque está lindo tener en el canal el bicho como es. ¿Que no te banean la cuenta? No, no, la cuenta no porque ya hay mucha gente que sube videos así con las skins en más. Creo que los mejores de LOL suben con skins de este mod porque encima te lo dicen en plan de propaganda dentro del mod. Que los mejores de LOL lo suben con... No, y además que vi que uno tenía una... Me lo instale porque lo leí de un jugador que se puso una skin de... Había una película que... que era de un bicho... como un esqueleto, puede ser. Que es una de las películas más famosas de Halloween... de... ¿Mumia? Halloween, hijo mío, Halloween. No, eh... Por eso no me suena ni una. No, es una infantil... como medio infantil... que es un esqueleto larguirucho que se mueve igual que Ivern por eso, por eso tiene la skin. Me va a matar pero... Igual yo no voy a matar a él. No, vete para atrás y que te ayude la movie. ¿No? ¿Tú crees que no viene? No, vete para atrás, vete para atrás. No, vete para atrás. Acabo de colocar una acá. Que ni yo encima, macho. Me, 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 le están colocando a mí, eh. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Bueno... Hola, paix. ¿Qué me quiso? Me vino Yaco otra vez. ¡Ahí! ¡Macho! ¡Lo son dos veces! No, no me llevo a dar cuenta. Como el paix tira la sombra... No llego a darme cuenta cuando está el... No me llego a darme cuenta cuando está el... No me llego a darme cuenta cuando está el... No manch. Ya mataron a mi honga, no duró ni un segundo. ¿Cómo? ¿Qué contactado? No duró ni un segundo. ¿Cómo? ¿El tangas está duro? No. Ya no te vas a usar el... El 1. Bueno, chicos, voy avisando que está posiblemente la perdamos. Usted ya no te preocupes. Usted ya no te preocupes. Tienes números, ¿sabes? Y la única. Y la kill yo la tengo. La que todavía... Todavía hay posibilidades. Si usted... Si usted lo dice... Quería agarrar a la min Fortune Media... ¡Uuuh! Pero no. A la min no. Tal vez a la min no. Pero este sí. Voy a ver si puedo ayudar a la Mumu contra Dragón. Cosa que no creo porque está nivel 5 el tipo. Pero bueno. Me quiere usar a mí de tanque, ¿sabes? Qué lindo la Mumu, macho. Cómo... Estos personajes siempre troll. Pero siempre troll. Son lo mejor que hay, macho. Me van a matar por su culpa. ¡Mira! ¡Mira! ¡Míralo! 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 No, macho. No, macho. Sal de ahí. Que ya se lo van a poner a todo, macho. No. Es una cárcel de todas formas. Nivel 5 contra Dragón, no. Es que se ve que Danuno apenas... Está empezando a jugar. Se nota mucho. ¿Qué pasa? Yo me quedé en el Kinder con respecto a esas cosas. 0-3. Por a Mumu. ¡Bueno! ¡Y la Tristada se pega a la salvada de su vida! ¡Se pega a la salvada de su vida! ¡Y yo no voy a llegar! ¡Tristada! ¡Te van a reventar! ¡Te van a hacer culenito culenato! ¡Ay, Tristada! ¡Ay, Tristada! ¡Ay, Tristada! ¡Ay, Tristada! ¡No te quiero! ¡No, Tristada! ¡No, Tristada! ¡Se la revienta! ¡La revienta! ¡Ah, por abrieta! ¡No, no! ¡Tristada! 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 ¡Toma! 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 ¡No sé si llego! ¡No sé si llego! ¡No sé si llego! ¡No sé si llego! ¡Eh! ¡La doble de la Tristada! ¡No! ¡Gina ya se había muerto! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Hija de su madre! ¡Hajajajaja! ¡Hay que hacerse una kill matando a gente así, eh! ¡Una! ¡Pero dos?! ¡Dos! ¡No las he visto en mi vida, macho! ¡Y una vez vi una de tres! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Bueno! ¡Si! De vez en cuando... Un par de estas te ves, eh! Y sobre todo... En algunos lugares medio bajos pero... Como en el nivel 30 lo vi, creo Como en el nivel 30 No manches Me agarraron entre 3 Te fue, te fue, hasta la recé de tu B Hasta la recé de tu B Y yo voy a hacer un... Ah no, me vuelvo a la Triss, si voy a tener que ir a ayudarla porque soy el support Yo voy a... Dale Que tampoco voy yo aquí, ¿sabes? Pero bueno, nada Yo también te quiero Si se puede Además como son, como No se cuantas torretas Como que hace más daño el Veigar con la skin Me hace más daño El Hemendieger con todas las torretas Y encima me he hecho el torretoncio Y quedó a nada de vida Yo diría que alguien lo vaya a matar Porque no tiene nada Y se está tirando la torreta En plan pro Voy 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 Puedo matar con mi ulti Te vas a gastar la ulti en eso macho Es que... Te vio eh Es que si no se me escapa Dale, 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 dale ¡Bien macho! Esa me gusto Esa me gusto Y yo llevo cuatro muertes Cuatro muertes y una asistencia Este video va para el Guinness World Record de... De los videos Y aquí es Del Roll Del LOL Del Roll también Porque la verdad estoy... Es la primera vez que debe de ir como marín del ejército El bicho este, ¿sabes? ¿Estoy a la torre o ayuda a Nunu? No, no, ve, ve, ve Que se carguen la torreta, macho Si ese tipo ya mató cinco de sus compañeros sin darse cuenta Mira, ahí te van los dos ¡Bukake! ¡Sé feliz! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro, gatito! ¡Eh! ¡Me voy a estar por aquí! ¡Ah, que me siguen los niños! ¡Está por aquí! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es nivel 6! ¡Machos! ¿Qué en uno más malo? Y el top se va a morir ¡Ay mierda! ¡Ay mierda! ¡Ay mierda! ¡No me responde el personaje! ¡Ah! ¡Skin bugueada! ¡Skin bugueada! ¡Repito! ¡Skin bugueada! ¡Ataca! Voy, voy, voy No, no, está bien, está bien, está bien Igual... Sí, ven Yo me voy a rematarlos Sí, sí Estaba pensando en eso Che macho, ¿por qué el Amumu es nivel más bajo que yo soporte que no he matado a nada? Ah, porque él tampoco ha matado a nivel 10 Yo voy a ser nivel 10 En plan file Yo estoy compartiendo niveles con Tristana, que por cierto, no se mueve Y me... es... es un poquito preocupante Pante Checo se está haciendo TP a alguna ubicación extraña En plan del de Amumu Eh... a ver... a Amumu Tú no haces nada Amumu ¿Rey? Parece así Espera que yo los atraigo Con mi sensualidad Y... tú le llegas desde los arbustos que creo que... o te va el Pyke o... vale Una, dos... Ahora... Dale, 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 dale No, 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 no No voy a hacer Ahí viene, arriba, ahí viene, arriba Vamos, vamos, vamos ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Yako! Aromar por Yako ¡Oh! ¡Hola! Eso es boleto ¡Qué buen chiste! He visto mejores, ¿sabes? Vale, lo matamos, lo matamos Sí, sí, yo sé El sistema no es... Tal vez sí ¡Ven, ven, ven, ven! La torreta, la torreta Voy ¿Ya? Perfecto Sí, ven, ven, ven Sé que intentaba hacer ¿Quieres... quieres pelear? ¿Quieres pelear? No, 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 no ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Espera, espera que se me adelanten un poquito Vale, gracias No, ¿por qué las quitaste? ¡Corre! ¡Corre! Nos vamos, vamos Sí, sí, sí Está pensando justo en eso Ah mira, me marqué una kill con todo, eh Vamos por el dragón Vamos por el dragón Digues y... Yo acá vuelo... Vuelo tanque, ¿sabes? Vuelo que me van a usar otra vez el tanque Nada más hace más rápido Sí Qué buen tanque Qué buen tanque Rápido, antes de que estos tipos me... Vámonos, vámonos Vámonos Mira, macho, eh... Es como la quinta vez que me pasa esto Del tanque que no es tanque De la abuela que... ¡Me parió! ¡No! ¡Ay no! ¡Se muero conmigo, macho! ¡No me quedé detencionada! No me quedé detencionada ¡No! ¡Vete! 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 Vete ¡Vete! Pero por ejemplo ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? ¡Pero por hay... Por cualquier lado omenos por ese! ¿Sabes? A la Mumu se usa eso de excusa, ¿sabes? Usa el... me van a meter todo lo papupable Che, Trish, yo no tengo manada, ¿sabes? Con todo el amor del mundo, pero no te puedes jugar Bueno, me piro Adiós, Trish, suerte Estoy happy Si Es que tiene la terrenismo ¿Cómo lo maten? ¿Entonces voy, Lopes? Si... llevamos 10 kills abajo, ¿sabes? Que es lo que más me preocupa Y tú no lo vayas a matar, Gallito Te estoy viendo Che, ¿y si ayudo al Nasus arriba? ¿Te puedes aguantar un poquito ahí con la Tristana? A ver, a ver A ver, a ver Si, si, apunto Deja el avance tranquilo Aquí hay un Warp enemigo, ¿no? Si hay un Warp enemigo en este equipo ¿En mid? ¿En mid? No, no, pero está muy lejos Bueno Doble Doble Me ha hecho este de que no me salen las habilidades Eh, no me gusta nada Che, eh, puedo ver que está pasando en... ¿En mid? Voy, voy, voy No se la vayan a robar Si, si, si Nasus, Nasus, yo soy el tanque en esta relación Pero no me gusta nada, eh Jejejeje Te quiero, amor Adiós Yo ya me tendría que haber comprado Algo, algo más de armadura Hace bastante rato Venía pasándolo por alto diciendo Eh, mis amigos se la pela todo Y no, me pelaron hasta el alma Me pelaron hasta el alma Jejeje Quede... quede... ¿Viste la pulpa del fruto? Che, si, si alguien más mid... No, bueno, iré a mi show, ¿no? Iré a mi show Déjame coloco... ¿Qué dice? Déjame coloco Full escudo y le estanqueo MJJG soy una caca Como tu digas Como tu digas, amigo mio Si sientes que lo eres No te voy a negar que no No entendí, pero bueno Yo tampoco, en plan... Creo que la forma Es tu forma de decir Un bueno Tristana La que te esta persiguiendo, nena Me mataron entre 4 Tu entreténle, Tristana Que la vas a pasar genial Ahí te van a hacer una fiesta Que fiesta que te van a hacer Que lindo que te la vas a pasar Que lindo que te la vas a pasar 11 kills de diferencia Jejejeje Que se dice pronto, eh Y creo que el Heimendinger Esta un poquito... Uh, fuerte Que si esta un poquito Uh, si lo mato A mi, a mi no te das una idea Lo que me hace macho ¿Te mataron? A mi si No, Nasus, Nasus, vete Vete, 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 vete Vete, vete que van a por ti, vete que van a por ti Vete que tienen sed de sangre, Nasus Nasus Pobre Nasus El Pyke Sed de sangre es poco Pegar que no está mejor Bueno... Ah, bien, bien, bien Si, ya lo vamos a matar Encima tienen la aceleración de la frutita De la refrutita Si pueden encontrar Yaco que les viene de atrás Ni se les ocurra meterse abajo de la torreta, eh Que les viene atrás de ahí Si, yo, yo, yo En verdad ya estamos todos aquí Si, yo dejo que hagan lo suyo Y dejo que los minions de mid Se tiren la torreta, sabes Así en plan Eh, no, no llegan, no llegan, no llegan, no llegan Si llegan, si llegan, no llegan, no llegan No llegaron, macho A nada, a nada, eh A nada, nada ¿Voy contigo? Si, si, por favor Bueno, yo Te lo agradecería mucho Toma, gemendongas Nooo Bueno, está nada la torreta, está nada la torreta Le doy un golpe y listo Bueno, dos, tres, cuatro Vete Oh, vamos Por la torreta de los Jaime no veas como pega, eh Cada día es como... Que se pega El Nasu se cree dios Y... Y lo es Creo que, creo que eso es de King Ancestral o algo por el estilo Que por cierto, es muy bonita La edad es la... Siempre que hay esos pelos saludo en Dessy ¿Cómo? A veces se te da la torreta Siempre que iba a saber usar a Nasus, pero... Nah Jejeje Nasus tiene que acostumbrarte a farmear, ¿sabes? En plan... Dar todos los últimos hits que puedas En plan... Borderline Mira, parecía que no, pero... Pero esto no va a salir como se dice en la jerga... En la jerga de LOL WORD ¿Qué cabecita de ahí? Estoy bien plan... Me encanta cuando me hablan en medio de un... ¡Bueno, Pyke! ¡Bueno, Pyke! La que te acaba de agenciar ahí, hijo mío! No... No llego ni a ayudar, ¿no? No, no llego, no llego, no llego, no llego... Sí, sí, llegué, 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 llegué... ¡Ah, salgo! ¡Pero la tienes enfrente, Mumu! ¡Que te tiro ese ya! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Listo, listo, Mumu! ¡Dale, dale, dale! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, hijo! ¡Tú puedes! ¡Ahora sale ahí, sale ahí, sale ahí! ¡Ahí el jerga! Ahí se murió Toma gente, en toda la boca ¿Cómo que se termine? ¡Ah, que estamos todos los puertos! ¡Muy bien, eh! ¡Súper! ¡Súper! Ya, pero como que futuro, pero como que no Yo me voy a venir aquí... Voy a decir como que no, pero que sí Voy a empezar a matar Minions Como que no, pero que sí Le voy a empezar a pegar la torreta Como que no, pero que sí ¡Vete, vete, vete! ¡Jejeje! ¡Si te espera de la torreta, no me pegues! ¡Que Dios! ¡Amanaza! ¡Mambaza! ¡Asumo mambaza! ¡Toma! ¡Váyanse de mí! ¡Váyanse de aquí! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! 1, 9, 8 Y una torreta Y una torreta que está... ¡Jejeje! Un pedo King Kong Esto me faltaba que deslacuñaras ¡Jejeje! Un golpecito más, macho Lástima, digo adiós si el amumu quiere hacerse un dragón pero no lo deja el yaco vamos, vamos si, vayan, vayan bien, bien, wow y por fin una vez se hace de ataque el amumu super si, que esa cosa se hace de ataque y lo parten en dos, no? básico toma tanque, toma tanque en toda la boca eh, no! mi far! mi far! no! eh! no! no! eh! no! eh! esto es mio! esto es mio! y este tambien! alejate! pobre nasu! vamos a ayudar a nasu, macho, a ataque se tiene casi esculpida igual se lo quieren cargar tan 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 ¿Por qué me quedaste? ¿Por qué me quedo solo siempre en la misma situación, macho? No sé Yo no sé si lo... No puedo con el muro, macho ¿En serio? ¿Me quedé buggeado con el muro? ¡El Yaco, el Yaco, el Yaco! Guarda con el Yaco A tomar por Yaco No veo al Yaco Eh, no me... Eh, 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 eh ¿A dónde va usted? Exacto Y a mí, vendida pero de las importantes A tomar por Yaco Vayan a seguir todos Más tan mínimo, aún no Mira, hay cosas que puedo y que no puedo hacer en esta vida Por ejemplo, con estos FPS no puedo dar la vuelta al personaje en curva cerrada Yo tengo dos opciones, o ir, o ir hacia delante Yo cuando hay mucha estética en este juego... ¿Pero por qué? Si vamos ganando ¿No se dan cuenta el marcador? Vamos perfecto Veigar, tú eres lo más arriesgado que he visto en mi vida ¿Tú te compras con el Rhaegar, macho? Alá Ni siquiera tienes el sombrerito loco, eh Yo tengo ganas de hacer lo mismo con el Galio, macho Me imagino que no deben de escalar igual, porque si no sería un destrozo, macho Ah, pero el tema es que no tiene resistencia, ¿no? La china te está guiando Que los oficinos están desincranizados ¿Qué pasa con la china? Ahora te voy a ayudar, que ese top tiene que bajarse, macho Por mis cojo... O... ¿Acampañan a la tijana? Si, ya saben esos Lo sabemos muy bien, macho No te preocupas Ya me mataron, ya me mataron Eh, pero iremos a... ¿No ves que me voy a salvar? O iremos a pegar tu muerte épicamente, macho Y tan épico que los vamos a destrozar en el camino mismo Les cierro la salida Que no veo a los enemigos, aquí están los enemigos, que nos estamos tomando la ulti No llego tu ulti Matalo, matalo No llego macho Ah, pero al Ignar, al Ignar lo paro, despechito loco Tu quieres seguir peleando? Tu quieres seguir peleando? Tengo el perro salvaje atrás, mira a Yaco Atrás Yaco, Yaco, Yaco El ABC se cayo Se cayo? O lo tiraron? Porque a mi esto de caerse en este juego sabes que es un poco raro Uy, uy el Dinger Uy el Langar Uy el Drongash macho El Dinger que tiene al Pai Uy el Drongash Puta que piensas te lo hubiera dejado Jajaja Y te arrepiento Pienan mucho Ay si, yo y yo, golito Parao, 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 parao Parao, y ese sigue vivo macho Y me voy a ADC, porque esto no me gusta nada, ojo, ojo, alguien que me acompañe, porque yo me voy a matar Ya, exterminio, exterminio, acabamos de perder ADC Vamos Veigar, la torreta Veigar, ahí está, vuelve, y yo a comer niño, macho, que este tanque tiene que crecer Vamos, maokai skin, skin de, voy ya, voy ya, maokai skin de, de guerra, ¿sabes? Muy bien, macho, si se la terminan, avísame, eh, que tengo que cortar el video Alguien tiene que cortar este video ¿No? ¿No? ¿En plan nunca? ¿En plan te comieron la, te comieron la boca a la miss? Ay, que lindo sería eso, macho En plan, topa pulsado Sí, sí, ya sé ¿Para qué compro? No sé, yo me tendré que subir un poquito de daño, porque este a este nivel, como que ya no está haciendo nada Eso sí, soy un tanque de mucho cuidado Pero si te andan matando cada rato Yo también te quiero, eh, las 12 asistencias, soy support, macho ¿Qué quieres? Llevas 12 asistencias 12 asistencias bien puestas Me la van a tener que poner Me la van a tener que poner Sí, tiritiriti Yo creo que fueron Así, así, así Así, así Así, así, así No llego, no llego, no llego, me mata el varón, me mata el varón Ahí me mata el varón Vete, 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 vete Ya nos Caigamos nosotros Vayan, vayan, vayan Yo me voy a comprar algo, macho No sé, es una curita Una curita Un hipofeno No para la curita Situacionales. Otrago de velocidad de movimiento hacia enemigos o corretas enemigas durante 4 segundos. No, gracias. Esto no es. ¡Ah, gracias! Ni 5 minutos nos tardamos en hacerlo. Creo que no se tardan 5 minutos en hacerse balón. Ustedes vayan a... 5 segundos, 5 segundos. Segundo, ¿viste? Acá, ¿sabes quién es el más fuerte de ellos? Mira, les avanzamos en kills, ¿eh? ¿Sabes quién es el más fuerte de ellos? ¿Quién? El... 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 El payaso. Enfrentaste tú, tú. El Nasus tiene que acabar, pero como que no le da el Q-R, ¿sabes? Ya, voy, voy, voy. O si? O si? O si? O si? Vamos, vamos. Ah, sí, muy buenas a todos. Un besazo. Hasta la próxima. Chau chau. Corta, 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 corta.